Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El engaño de la fructosa. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, he estado mirando todo este fin de semana, estuve leyendo estudios clínicos, estudios científicos sobre la fructosa y la verdad es que estoy horrorizado. Después de ver los efectos dañinos, monstruosamente terribles para el cuerpo por el uso de la fructosa, sobre todo la fructosa purificada, industrializada que es el jarabe de maíz de alta fructosa, he quedado en shock, totalmente en shock y quiero advertirles a ustedes, a sus seres queridos, sobre todo esos niños que le están dando juguitos de fruta, que lo vienen en bolsitas y cositas que se la echan hasta en la lonchera, todos a base de fructosa. Mire, la fructosa es extremadamente dañina, sobre todo la fructosa purificada, la fructosa industrializada que es lo que llaman el jarabe de maíz de alta fructosa. Si usted se come una manzana, no tiene problema, porque la manzana contiene fructosa, pero eso está todavía vivo, tiene ahí enzimas digestivas, tiene minerales, tiene todos los cofactores que su cuerpo necesita para poder usar esa fructosa y no está en gran concentración, no está purificada ni concentrada, pero cuando usted se lo consume dentro de una Coca-Cola o dentro de un alimento que ha sido endulzado con fructosa, usted está jugando con su vida. Fíjense, una cosa que me da así pavor, ¿no?, es esto, fíjense. Aquí tiene un producto que venden, por lo menos acá en Puerto Rico, en Estados Unidos se vende mucho esta marca, que es una marca para diabéticos, que se llama Fifty. Básicamente ellos anuncian en primera plana del producto que está muy orgullosamente fructose sweeten, que quiere decir endulzado con fructosa. De hecho cuando usted mira los ingredientes ve que están usando fructosa cristalizada, cristalina, ¿no? Esto lo venden como una gran cosa porque básicamente se ha descubierto que la fructosa sube mucho menos la glucosa de la sangre que lo que lo haría la azúcar regular. Por lo tanto yo lo vende eso como una cosa maravillosa para el diabético. La realidad es que esto es mortal para un diabético. Imagínese, entre los estudios que estaba leyendo este fin de semana y les voy a leer aquí algunos, por ejemplo hay 32 estudios, 32 estudios clínicos de los últimos 3 años que demuestran que nada sube más la resistencia a la insulina, que es el problema de un diabético, que es la fructosa. 22 estudios que demuestran que es la causa principal de lo que llaman el hígado graso, el consumo de fructosa, sobre todo la fructosa purificada. 3 estudios que demuestran que nada causa más obesidad que la fructosa. La hipertensión que es la alta presión arterial, 10 estudios que lo demuestran. Niveles elevados de ácido úrico que es lo que produce la gota, eso que da tanto dolor en el dedo gordo del pie y en otras partes. Es 9 estudios. Triglicéridos, hay 14 estudios que demuestran que nada sube más a los triglicéridos, que son las grasas en la sangre, que la fructosa. Y por ahí puedo seguir ¿no? Ahora, fíjense, esto es todo un engaño, el tema este de la fructosa. Yo quiero ir a la pizarra un momentito para explicarle qué es lo que realmente está pasando dentro del cuerpo cuando usted consume jarabe de maíz de alta fructosa. En inglés le llaman high fructose corn syrup, que es jarabe de maíz de alta fructosa. Y olvídate, si a usted se le ocurre en vez de usar este, usar el agave, ese es peor y lo siento por lo que lo están usando. Porque este contiene más jarabe, más fructosa concentrada que el mismo jarabe de maíz de alta fructosa. Este es, este es hasta 55% fructosa. Este, pero este es hasta 90%. Así que el agave, despreocúpese de eso que eso es todavía más mortal ¿no? Ahora, el jarabe de maíz de alta fructosa como tal, el problema que tiene es que todo se metaboliza en el hígado. No sube mucho la glucosa en la sangre para un diabético, pero le hace el peor daño que se le puede hacer a un diabético, porque cuando el jarabe de maíz de alta fructosa entra al hígado, en el hígado se metaboliza de jarabe de maíz de alta fructosa, se convierte en acetato. Acetato es la forma, el componente principal que utiliza el cuerpo para producir la grasa. La razón principal por la cual los diabéticos en su gran mayoría están panzudos, barrigones, es porque el hígado está graso. O sea, usted no puede tener una barriga, usted no puede tener una panza si antes no tiene el hígado graso. Es imposible, de hecho usted no necesita ir a un médico para que el médico le diga tienes hígado graso, usted solamente tiene que mirarse en el espejo y si tiene una panza ahí o una barriga, usted sabe que tiene hígado graso, porque es imposible tener una panza o una barriga si usted no tiene el hígado graso. El hígado cuando se tapa se llena de grasa, se tupe y ya deja de filtrar correctamente, lo cual hace que todos los tóxicos entonces están circulando por el cuerpo, porque la función principal del hígado es desintoxicar. Nada pone el hígado más graso que el jarabe de maíz de alta fructosa. Por ejemplo, un ganso lo engordan, el hígado del hígado para luego hacer paté, que es como un unto que se usa para las galletitas y demás, para los entremeces, metiéndole maíz, porque la fructosa del maíz es una fructosa muy pura que hace que el animal engorde. Fíjese que los cerdos, las gallinas, todo eso se engorda con maíz, ¿por qué?, porque la fructosa hace que el hígado se ponga graso, cuando el hígado se pone graso ya el cuerpo no puede controlar la glucosa, porque la glucosa de la sangre se controla desde el hígado y básicamente la persona empieza a engordar. Así que nada le va a engordar a usted más que el jarabe de maíz de alta fructosa, nada. Ahora, este jarabe de maíz de alta fructosa que se convierte en acetato tiene una similitud muy grande con el alcohol, es como si usted consumiera alcohol. Si usted se dedicara a darse el trago, a beber alcohol y comer constantemente jarabe de maíz de alta fructosa sería la misma cosa, porque el alcohol, alcohol es una fuente de acetato. De hecho, si usted coge fructosa, el jugo de las frutas y le echo un poco de levadura, eso se fermenta y usted hace tequila, usted hace ron, usted hace vino, usted hace lo que sea. O sea que todo el alcohol se produce de la fructosa, o sea que tanto el alcohol como la grasa ambos vienen de lo mismo, vienen de la fructosa. O sea que la misma química del asunto le está diciendo a usted que nada es más dañino para el cuerpo que el jarabe de maíz de alta fructosa. La pena más grande es que estén tomando de bobo a los diabéticos y le estén vendiendo la idea. Los otros días fui a un centro naturista y encontré que están vendiendo la fructosa cristalizada, la están vendiendo como la cosa más saludable, porque es un azúcar natural. Mire, natural es la cocaína, no quiere decir que ahora nos vamos todos a poner a usar cocaína. Natural es la marihuana, no quiere decir que todos vamos a empezar a fumar marihuana ahora. O sea, el hecho de que algo sea natural no quiere decir que es bueno. Y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa.